Hola, ¿qué tal? ¿Te gustaría preparar una deliciosa receta? Pues en esta cápsula de platillo sabio Profeco te mostraremos cómo hacer una exquisita machaca en caldillo con vegetales, una opción rica y nutritiva para tu familia. Por favor toma nota de los ingredientes que necesitas. 175 gramos de carne de res seca estilo machaca, 840 gramos de papas cortadas en cuarterones, 540 gramos de tortillas de harina, medio kilogramo de habas verdes con todo y cáscara, medio kilogramo de calabacitas cortadas en rebanadas gruesas, 360 gramos de tomate verde cocido, un chile poblano asado, desvenado y en rajitas, un trozo de cebolla, 12 ramitas de cilantro, un chile ancho asado desvenado y remojado, un chile mulato asado y remojado, 2 dientes de ajo, una pizca de comino molido, un litro de agua, 3 cucharadas de aceite y sal al gusto. ¿Ya apuntaste los ingredientes? Pues ahora vamos a los pasos de la preparación. Paso 1. Licúa los tomates con la cebolla, los ajos, el cilantro y los chiles secos con un poco del agua de remojo hasta que se vea muy tersa. Paso 2. En una cazuela grande caliente el aceite y sofríe la salsa anterior colada. Añade la carne y deja al fuego unos minutos más para que se hidrate. Paso 3. Agregue el agua e incorpora las papas. Cuando suelte el hervor, sal, pimenta. A media cocción, añade las habas previamente peladas y las calabacitas. Sazona al gusto con el comino y sal. Paso 4. Tapa y deja hervir a fuego medio hasta que los vegetales estén en su punto. Paso 5. Unos minutos antes de apagar el fuego, agrega las rajas de chile poblano y deja que dé un pequeño hervor. El guiso debe quedar caldosito. Y paso 6. Sirve bien caliente y acompaña con las tortillas de harina. Se ve delicioso, ¿no? Pues a comer se ha dicho. El aporte nutrimental por porción de esta receta es de kilocalorías 563, proteínas 31 gramos, grasas 18 gramos, colesterol 42 miligramos, fibra dietética 6 gramos. ¿Qué tal? ¿Se antoja, verdad? Bueno, pues esperamos que la machaca en caldillo con vegetales haya sido de tu agrado. Nos vemos en nuestro próximo Platillo Sabio Profeco. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!